¿Qué es el campeonato de Andalucía infantil? ¿Qué es el campeonato de Andalucía infantil? El campeonato de Andalucía infantil se va a celebrar en las instalaciones municipales deportivas de Mariano de la Paz entre el viernes día 26 al domingo día 28. La ficha técnica del torneo sería, yo soy el director, organiza el club de tenis por delegación de la Federación Andalucía de Tenis, patrocina el excelentísimo Ayuntamiento de Linares. La superficie este año es tierra batida en las instalaciones remodeladas, hasta ahora siempre había sido en pista dura. El juez árbitro es Rafael Cuevas Quesada y como juez de silla en principio actuará Fernando Valverdu García y yo mismo en caso necesario. Podemos contar con otros tres más, o sea estaríamos cinco o seis, perdón, cuatro más. El cuadro, serán dos cuadros de 32 jugadores puesto que el campeonato es en prueba masculina y prueba femenina. Por tanto habrá un cuadro de 32 de chavales y otro de 32 de chicas. Este cuadro lo componen los 20 jugadores y jugadoras mejor clasificadas de las fases provinciales. Y a él se le añade ocho plazas con mejor ranking de los que se inscriben y cuatro wildcard que como sabéis son invitados. Dos que invita la Federación Andaluza y dos que invita el club organizador, en este caso el club de Teneri Linares. El comité organizador es el club de Teneri Linares y la Federación Andaluza, por supuesto. Como decía en las fechas, el lunes 22 se hizo el cierre de inscripción de jugadores. Ayer martes ya se publicó la lista de jugadores y jugadoras aceptados y aceptadas. Hoy miércoles se está celebrando, si no ha terminado ya el sorteo, se está celebrando en la Federación Andaluza, en Sevilla. Y la información de los cuadros y los horarios estará a partir de las 15 horas disponible en la web de la Federación Andaluza. El viernes 26 comenzaría el torneo a partir de las 10 de la mañana. Empezarían los partidos ininterrumpidamente todo el día. La primera ronda, como digo, se celebrará el viernes, que serían 16 sábados, tanto en pruebas masculinas como femeninas. El sábado se jugarían, se doblarían turnos, segunda y tercera ronda, octavos y cuartos de final. Y el domingo 28 se jugarían semifinales y finales. La final se prevé aproximadamente a las 11 y media de la mañana, o las finales, perdón, puesto que son dos, masculina y femenina. Y se prevé que la entrega de trofeos sea alrededor de las 2 de la tarde, suponiendo que para esa hora ya hubiesen acabado los partidos. Este torneo cuenta con hospitalidad hacia los jugadores. Todos los jugadores, campeones y campeonas provinciales, gozarán de hospitalidad en el hotel oficial del torneo, que va a ser el Hotel Cervantes, por diferencia de la organización. En régimen de alojamiento y desayuno. Ese ha sido campeón del Campeonato Infantil de España. Cuenta con la colaboración del 70º Ayuntamiento de nuestra ciudad, cediendo las instalaciones y donando trofeos para los subcampeones y sus campeonas. Los trofeos a campeón y campeonas son donados por la Federación Andaluza de Tenis. Una breve reseña, nuestro club viene organizando una fase andaluza de los Campeonatos de España de Tenis Juveniles desde el año 2012, en el que se celebró por primera vez el Alevín, categoría Alevín, que se siguió celebrando ininterrumpidamente hasta el año 2015. El año pasado no se pudo celebrar por obras de remodelación de la instalación deportiva y este año lo retomamos ya en categoría infantil. Esto ha hecho que hayamos visto la progresión año a año de los jugadores y jugadoras participantes, que vinieron aquí por primera vez algunos con siete u ocho años y que hoy ya son veladeros y verdaderas campeones y campeonas en Cierna. Quiero agradecer de parte de la Federación Andaluza de Tenis al excelentísimo Ayuntamiento de Linares la puesta en valor de las instalaciones nuevas del Complejo Deportivo Mariano de la Paz. Cinco pistas de tenis de tierra batida de última generación no se hacen todos los días. El Linares sí que ha apostado bien el Ayuntamiento para poder hacer una instalación de última generación. Por suerte ya tenemos pistas de tierra batidas en Jaén, nunca las hemos tenido, excepto últimamente que se han hecho dos en el Club de Campo de Jaén y las cinco que ha hecho el Club de Tenis, no, perdón, el Ayuntamiento de Linares. A quien vuelvo a reiterar mi agradecimiento desde la Federación Andaluza de Tenis, no solamente por haber construido esta instalación, sino también por el apoyo que hace a lo largo de todo el año y de todos los años al tenis andaluz, sobre todo a todos los campeonatos que se realizan aquí, que ya son importantes. Este es uno de los campeonatos estrella de la Federación Andaluza de Tenis. Ya decía Miguel Ángel que vienen tenistas, tanto masculinos como femeninos, infantiles, que son los que en su día se verán si estarán dentro de la élite del tenis nacional. Y efectivamente, ya han estado por aquí muchos tenistas desde Alevines, como decía mi granje, e infantiles, en estos torneos que se han celebrado aquí, organizados por el Club de Tenis Linares, a quien le agradezco también su colaboración desinteresada. Y muchos de ellos que han pasado por aquí, por estos torneos que se han celebrado aquí durante muchos años, ya se van celebrando, pues están ya en la élite. Creo recordar, como decía Miguel Ángel, que por aquí estuvo, Rafa Nadal también cuando era un chavalín, y en este momento recuerdo también que hoy en el Roland Garros están jugadores que pasaron dos años por aquí, como es Ricardo Ojeda de Cádiz, Adrián Menéndez de Málaga y Roberto Calvallet de Granada, que están en el Roland Garros en este momento. Esos fueron campeones aquí en Linares durante dos años y fueron campeones también a nivel nacional. Este torneo es clasificatorio para el torneo, para el Campeonato de España, donde se clasifican cuatro jugadores y cuatro jugadoras que jugarán el torneo nacional a partir del día 10 de julio en Madrid. A su vez, el Campeonato de España es clasificatorio para el Campeonato de Europa, y así mismo a su vez, el Campeonato de Europa es clasificatorio para el Campeonato Mundial. Ahí hemos tenido tenistas de estos, tenistas infantiles de aquí de Andalucía. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento al Ayuntamiento por su colaboración desinteresada y, por supuesto, agradecer a Cúl de Ténis Linares, que tiene una organización privilegiada para hacer todo este tipo de torneas. Muchas gracias. Estamos presentando otro evento deportivo de categoría autonómica, regional en este caso, en la ciudad de Linares. En este caso, el Campeonato de Andalucía Infantil de Ténis, que como ya he dicho, se va a celebrar en las instalaciones de Mariano de la Paz durante este fin de semana. Y lo que podemos valorar ya de esas instalaciones, que aún están en proceso de reforma y que poco a poco ya se le está viendo color y se le está viendo los cambios que está sufriendo, podemos decir que ya estamos sacando esa rentabilidad social y deportiva que esperábamos de la inversión que el Ayuntamiento ha realizado en la instalación deportiva de Mariano de la Paz. Sí que era importante destacar que teníamos que apostar por algo diferente, como ya ha dicho Paco, como ha dicho Paco Muro ya en la provincia, públicas pues no había de tierra batida, en este caso era una oportunidad que creía que podíamos aprovechar Linares y que evidentemente se ha llevado a cabo porque hemos tenido el respaldo de los clubes de la ciudad y evidentemente del club de Ténis Linares que en este caso es organizador de este evento. Decíamos que venía la excelencia del Ténis, pero también es importante destacar la excelencia en este caso de la organización, de la tranquilidad y la seguridad que el Ayuntamiento de Linares tiene cuando un evento como este está organizado por el club de Ténis Linares. Así que valorar también que el año pasado nos quejábamos de cómo estaban las instalaciones, este año pues aunque no hemos terminado la adecuación ya no se podrán quejar del suelo, pero sí que es normal que cuando hay unas obras crean una serie de dificultades que cuando estén terminadas evidentemente no tendremos. Pero sí que queremos destacar que esas obras que estamos viendo ahora en Mariano de la Paz, esas obras de modernización, de adecuación de la instalación deportiva, también van a conllevar una modernización de los vestuarios para homologarlos y adaptarlos a la práctica del Ténis en este caso y que se correspondan los vestuarios actuales con el complejo para la práctica deportiva, en este caso, como no, del Ténis y en la práctica más en las pistas de tierra batida. Por lo que queremos que en un breve plazo pues que ese complejo ya quede totalmente terminado, toda esa parte superior pues para que eventos como este que tenemos este fin de semana pues puedan seguir celebrándose y desarrollándose en la ciudad de Linares. Desde el Ayuntamiento a todos los que vienen a practicar y a participar en este torneo, tanto a los participantes como a las familias que los acompañan, desearles una bienvenida, que se sientan cómodos y acogidos en nuestra ciudad, que puedan disfrutar también de las bondades que nuestra ciudad tiene, gastronómicas, de ocio y que puedan también buscar ese retorno económico que el deporte permite a las ciudades. Y al público de Linares, a los linarenses, pues mira que es el momento de aprovechar que se pasen por esas instalaciones, que disfruten de, como ha dicho, del Ténis del Futuro, del que actualmente en las categorías de Ténis Base, donde vemos a los deportistas más pequeños, pues nos garantizan que alguno de ellos seguro que en el futuro estará en esa primera línea y nos acordaremos de cuando en el año 2017 vinieron a jugar el primer torneo en las pistas de Tierra Patria de Mariano de la Plata. Así que reitero la felicitación a la organización, el apoyo siempre incansable de la Federación de Ténis, que saben que cuentan con Linares como si fuese suyo y que evidentemente cuenten ambos con nosotros para seguir creando eventos como este y que la ciudad de Linares siga siendo un referente en la celebración de eventos deportivos. Así que muchas gracias. 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 Gracias.